Creo que la convivencia entre los argentinos se puede mejorar mucho con la escucha, con el saber ponerse en el lugar del otro. Creo que cada uno crece de acuerdo a su educación, a las vivencias que uno va teniendo, las experiencias que uno tiene en la vida lo van formando como persona. Y es muy difícil encontrar a una persona que sea igual a vos. Cada uno es distinto de acuerdo a lo que fue viviendo a medida de su vida. Y creo que eso es lo lindo también, ¿no? Porque cuando hay diferencias y distintas cosas en las personas, se puede tomar cosas de cada una y construir una mejor versión de cada uno. Así que creo que lo fundamental es eso, es respetarse y escucharse a la hora de conversar o comunicarse. ¡Gracias!